La verdad que muy contentos, alrededor de 37 equipos se inscribieron, así que muy contentos. Entonces, había muchas ganas de jugarlo, ya hace varios años no se jugaba por pandemia, etc. Así que, disfrutando, la verdad que los días es bárbaro, la cancha está linda y bien. Bien, tu vinculación con la cancha de Gesell tiene muchos años, obviamente, y como estamos saliendo en todo el país, vamos a contarles a los amigos del país, ¿cómo es la cancha de Villa Gesell? ¿Y por qué tienen que venir a visitarla? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, la cancha de Gesell es una cancha típica de duna, con mucho movimiento. Se caracteriza por tener los grines en lugares naturales donde la duna lo daba, así que es muy lindo en ese sentido. Los grines son la joyita de nuestra cancha, en el sentido que tratamos de tenerlos muy bien. Son rapiditos, pero reciben. Así que, la verdad que es una cancha linda para venir a divertirse. Y después, sobre todo lo social, el 819 también los acompaña, así que los esperamos. Siempre con la calidez de la gente de Gesell, sin duda. Por supuesto. Bien, muchísimas gracias, Leandro. Por favor. Que termine el día bien, realmente. Gracias. Que salga todo redondito. Muchas gracias, un rato. Muchas gracias. 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 Hola, ¿cómo estás, Mili? ¿Todo bien? ¿Y cómo fue? Bien. Estoy bien en el 17. ¿Qué tal la experiencia de Capitana? Esto me interesa a mí. Bien, bien, algo nuevo. ¿Bien? Pero bien, sí, linda, digamos. ¿Te gustó? Sí, obvio, obvio. Bueno, estrés, organizar todo, pero bien. Qué bien, qué bien, me alegro mucho. Bueno, podía fallar esto también de algún modo, ¿no? Obvio, obvio. Pero es experiencia, sin duda. Obvio, igual perder contra Leti es una pasada. Está todo bien. Obvio, siempre con Leti, siempre. Me alegro, Mili. Me alegro haber tenido una buena semana, por lo menos. Más allá del resultado, ¿no? La experiencia de Capitana no es menor. No, no, obvio. Gracias. Felicitaciones. ¿Cómo es eso que estamos de fiesta? Estamos de fiesta. ¿Dónde están, Lula? ¡Chao! ¡Chao! ¿Sigue la fiesta? Sí, la fiesta. Sí, nos fue bien. Lo tuyo ya es insoportable. ¿Viste? Seguí, seguí. No me van a notar más. Me van a hacer así, ¿viste? Cuando tachan la tarjeta, me van a tachar a mí. Felicitaciones. Lo aprendí un día divino. ¿Y la cancha? Muy, muy linda. ¿Te gustó? La verdad, está re linda, mantenida. Los grines, veloces, rápidos, que en general son más tirando alentos, pero presentada, excelente. Y el día que nos acompañó, bárbaro. Y el equipo funcionó. Y el equipo anduvo. Eso es lo importante. Bueno, me alegro, me alegro. Seguí ahora a los chicos. ¿Bien con tu juego? ¿Contenta? Sí, el green un poco flojo, pero como siempre, vos ya me conocés. Igual estaban las banderas en posiciones medio complicaditas y medio rápidas. Sí, más competitivo. Si sale, sale. Gracias. Con la pasión de siempre, ¿eh? Sí. Bien, me alegro. Chao. Mirando para Enrique primero. Sí. ¿Quién es Enrique? Ahora viene para acá. Mati. Ahí estoy, no me trae. Esperen que les saqué la foto para subir ahora con la información. Y ahora me tienen que sacar en la foto. Ahí va, ¿eh? Es la única que no te voy a poder etiquetar, pero bueno. No, amigos, no se las pongan. No, ¿sabés qué? Le ponemos la etiqueta y pone Leti sin letar. Le ponemos la etiqueta. Si no, no vamos. ¿Qué es eso? Claro. Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Cómo se siente? Muy contenta después de ganar. ¿Qué te parece? Yo pregunto, quizás fue difícil o no. Sí, sí, es una cancha que estaba difícil con los rines que no recibían. Ajá. Sí, pero nos tocó un día muy lindo y, bueno, y unas... oponentes también muy simpáticas. La pasamos bien. A pesar de haber competido, estuvo muy divertido. Bien. Para Adriana, para vos, importante también, una de las primeras, digamos, campeonatos importantes, ¿no? Sí, es el primer interclub que juego. ¿Primer match? El primer match. Ah, primer match. Ah, muy bueno. Ambas primeras veces. Qué barba. Un recuerdo, digamos, inolvidable. Sí, la verdad que sí. Muy lindo. Y Diana, ¿cómo fue? Muy bien. Muy contenta de estar acá y que hayamos podido participar. Me alegro mucho. Felicitaciones. Gracias, gracias. Paren, chicos. Nos atan a punto con Gaby en el medio de los dos equipos. Ah, bien, bien. A ver. Mirá cómo salió el día. Muchas. Vengan, claro. Ahí está. Ahora ustedes acá con nosotros. Con nosotros. Sí. Y la cintura para arriba. Paren, páren. Siempre haciendo el día. Sí, mamá. Tira para arriba. Sí. Y la cintura para arriba. Tira para arriba. Y la cintura para arriba. Y la cintura para arriba. Si, para mi está haciendo cagada en eso 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 ¡Gracias! 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 ¡A la bendita! ¡A la bendita! ¡Gracias! ¿Quién es el capitán del equipo? El Domino Bueno Cuéntenme la experiencia de Hessel Porque por suerte ganaron Se van contentos Salió todo bien Armamos dos equipos para participar Los chicos jugaron en la categoría general Y nosotros en la presenio O sea que la presenio como siempre Da la nota Y por suerte por ahora En cualquier momento la señor pasamos Pero bueno Los viejitos estamos intactos Bueno algunos Algunos no los vi muy contentos Ayer nos ayudó con la clasificación Bueno Pero hoy estaba intacto Estuvo en el equipo Como siempre ¿Volviste a tu nivel vos? Podemos dejarlo de lado Bien ¿Conforme? Hoy jugué muy bien Ayer me dolié la pierna Siempre le encuentro de la vuelta Cristian ¿Qué pasó hoy? Y hoy la verdad que no No, no, hoy fue feo Pero bueno Ayer jugué bien Y hoy no me tocó jugar tan bien Pero bueno Estábamos en el equipo Y por suerte otra vez Bien No se le puede echar la culpa a la cancha No Cancha impecable Impecable Buen trabajo Jason Redden Impecable La verdad que la cancha Impecable como siempre Bueno me alegro Pone la bandera a pared Le hubo dicho Pone la bandera a pared Varios comentaron que las banderas Estaban complicaditas Complicadas Algunos dijeron Algunos dijeron Que estaban complicadas Pero bueno Me alegro Que les haya ido bien Gracias a vos No, gracias a ustedes Como siempre Buen par trece eh No, un tirazo Pero el par trece Vamos a común Bueno ahora Ahora Los tres sin Kiko Dale para que me voy Dale para que me voy Esperen Esperen que Vamos Sobró 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 bastante ¿no? ¿Qué pasó? Preguntale cuánto sobró El 20-22 matando Con el Confraternidad Ya Increíble Si, nos fue bien Con el Confraternidad Sabimos tricampeones Y bueno ahora estuvimos En un triunfo muy apretado Gracias a acá Nuestro gas de espada Que ganó lejos me parece Estuvo Estuvo picante Pero bueno Lo logramos Lo logramos de locales Había que esperar ¿no? Con Chascomús Estaban ahí viendo Ninguno sabía bien Cómo se podía definir No, estaba Se definió por puntos chicos Creo que le ganamos por dos O sea no, por dos puntos chicos O sea la diferencia de los match Así que fue muy peleado Muy justo Realmente todo muy justo Muy justito ¿Qué se siente Que se siente que todo el mundo Hable bien de la cancha? Porque este es el punto también Es importante Ustedes como locales Trabajaron mucho Y la respuesta está Bueno Bueno, sí, sí, sí Repotemos Repotemos, repotemos No, espectacular Agradecer a Bueno a la comisión Y que siempre Tenemos el apoyo Y nos ayuda un montón Acá el capitán Y Y obviamente A los empleados de la cancha Que hemos trabajado mucho Somos muy pocos Y hemos trabajado mucho Para 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 que esto Tuviese el éxito que tuvo Y la verdad que estamos Muy contentos y confortos Llegamos Como pretendíamos Con la cancha Qué bueno Una gran manera de De terminar el año Porque ustedes habían ganado En Plaza Grande El Interclub Express Senior Nacional ¿No es cierto? Habían ganado Ascendimos Ascendimos a tercera Ascendieron Y después con fraternidad Como decíamos recién Y ahora esto Tres cosas para festejar Sí, sí Deportivamente Bueno, primero el tema De la cancha Lo quiero felicitar a los chicos Porque hicieron un gran trabajo Trabajaron Sí, Álvaro Álvaro Él, Jeje Bueno, no me quiero olvidar de nadie El Colito El Paisa Trabajaron Estas últimas semanas Y hace dos semanas Que le vienen metiendo mucho ritmo Para que la cancha Se encuentre en condiciones Los Greeners rueden bien Estén limpios los Fairways Así que los felicito Por el gran trabajo Y bueno Y ¿Qué era? Sí, Álvaro Que salía de la oficina A ayudarnos a trabajar en la cancha La verdad que le pusimos Mucha guerra y corazón Como se dice ¿No? ¿Quién puso las banderas? No No sé por qué se ríen No sé por qué se ríen No sé por qué se ríen Felicitaciones Felicitaciones Va a pagar el costillado El capitán Y salimos campeones Felicitaciones Felicitaciones Gracias Gracias Gracias